Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de dinámica, vamos a leer el problema, luego daremos su solución. No es un cuerpo de masa 40 kg, está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Si se aplica una fuerza horizontal y después de 5 segundos, su rapidez es de 20 m por segundo. Ahí es la magnitud de la fuerza. Lo que hay que recordar es que por MRV, esta fórmula, nosotros ya tenemos los datos. Según el problema, parte al reposo, quiere decir que si parte al reposo, la velocidad inicial será igual a 0. Luego de 5 segundos, tenemos ya justamente el tiempo, va a tener una velocidad de 20 m por segundo. Esta es la velocidad final. Fíjense ustedes, vamos a empezar aquí. Nosotros vamos a operar y hallaremos justamente la aceleración. Entonces reemplazamos los datos y la aceleración es 4 m por segundo. ¿Y por qué tenemos que hallar la aceleración? Porque hay que recorrer a la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Ahora nosotros tenemos ya la fuerza resultante, que es lo que nos pide el problema, la fuerza F. Tenemos la masa y tenemos ya la aceleración. Y lo que hay que hacer es simplemente reemplazar estos datos en la fórmula y nos saldrá la fuerza resultante, la fuerza F, que es lo que nos pide el problema. Reemplazamos los datos y la fuerza es 40 por 4 es 660, quiere decir que la respuesta será la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!